Super Clean, fanáticos de la limpieza. Para arriba de la montaña y no sé si han previsto hacer el rastrillaje de arriba hacia abajo, ¿no? Pero, bueno, esperemos que hayan planificado bien. Primero hicieron varios focos de fuego abajo porque mientras, digamos, llegó el operativo no es que actuó inmediatamente, en la cristalina hicieron un foco importante y yo lo pude ver desde el lado de la playa que era donde estaba, bueno, bueno, momentáneamente me refugié y, bueno, tengo imágenes también de eso y después salieron corriendo arriba de la montaña, como el jueves pasado cuando entramos con el grupo COER de la policía de la provincia. Es que dudo que si realmente no hicieron, digamos, un grupo avanzó de abajo hacia arriba pero si realmente no hubo un avance de arriba hacia abajo, el rastrillaje de la montaña, bueno, todos sabemos que debe ser de arriba hacia abajo para que sea efectivo el peine, que tiene, digamos, la peinada y lateral, ¿no? Hasta la zona donde se sabe que ellos ya han avanzado. Acuérdense de estos muchachotes encapuchados hace cinco años que están y conocen cada centímetro cuadrado de la montaña, dónde refugiarse, cuáles son sus senderos, cuáles son los que pueden utilizar. Vaya a saber si algunos ya no están en la zona del Foyel y que retoman en otro momento.